Representantes del Instituto Nacional de las Personas Mayores se reunieron con el Intendente Pablo Karam para coordinar acciones en conjunto promoviendo la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Salimos recién de una reunión con el Intendente y la Directora de Desarrollo Social, junto con la Directora Departamental del Mides y nuestro referente territorial del Instituto Acanertías. Estamos trabajando en el fortalecimiento del vínculo del Instituto de las Personas Mayores con cada uno de los gobiernos departamentales, haciendo un relevamiento de las acciones y políticas que cada gobierno departamental de todo el país tiene pensado y viene trabajando en relación a la población adulta mayor de cada uno de los departamentos. El Instituto tiene el rol rector en lo que hace a políticas de vejez y envejecimiento y uno de nuestros principales objetivos es fortalecer las coordinaciones entre las distintas instituciones del Estado y en el trabajo con la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores. En este sentido estamos haciendo un mapeo institucional con cada una de las intendencias, con cada uno de los gobiernos departamentales. En la tarde vamos a estar trabajando específicamente con la Directora de Desarrollo Social de la Intendencia sobre qué cosas viene haciendo el gobierno departamental de Artigas y qué cosas podemos hacer en conjunto y en qué cosas el INMAYORES del Mides puede también apoyar las acciones que realiza el gobierno departamental para seguir trabajando juntos y mejorar el trabajo en territorio. En los últimos tiempos se ha intensificado la atención al adulto mayor principalmente por malos tratos según los informes del propio Ministerio. Bueno, sí. Hace poquitos días se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Seguramente en ese día, al igual que en todo el país, hubo distintas movidas, en algunos casos promovidas por las organizaciones de adultos mayores y en algunos casos por las instituciones del Estado. Para nosotros, la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato a la población mayor es uno de los ejes también importantes de trabajo. Yo no me animaría a decir que han aumentado las situaciones de abuso y maltrato, pero sí que estamos visibilizando más este tema y estamos sensibilizándonos más todos los ciudadanos de la importancia que tiene el buen trato hacia las personas mayores, que es un porcentaje muy grande de la población de nuestro país y que, al igual que todos, son personas que tienen derechos y que no por avanzar en edad pierden esos derechos. Muchas veces el maltrato puede estar representado en acciones de violencia física o de violencia psicológica, muchas veces de destrato o de no consideración de las personas mayores como personas adultas que pueden tomar sus propias decisiones, tener sus deseos y querer llevarlos adelante como cualquier otro adulto. Y eso es una de las cosas sobre las que tenemos que poder pensar y cuestionarnos como sociedad para todos vivir mejor, digamos. ¡Gracias!